Traidores son ellos que quitaron las guardanías y estancias infantiles. Traidores son ellos que han traicionado a los municipios de México y daño de recursos para centraizarlos todos en obras que no les sirven a México, como el Tren Maio, obras como Dos Bocas, obras como muchas que han hecho ocurrencias que solamente son millones de pesos tirados a la basura.